Cuando quiero ser tu sombra Es difícil encontrar algo en tu alma Mas cuando quiero ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra platina Y aunque el agua se ha salado Te empecinas con la idea de ver Mas no vienes que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Santiago en la guitarra Cuando quiero ser tu estrés Hay una luna que es lo mejor que me ocupa Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti hasta manda Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Muchas gracias Muchas gracias Tuviste entender a mi corazón Lo que había en él Porque no tuviste el valor de ver quién soy Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera Solo el ruido de afuera y yo Que estoy al lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero por eso me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Dese que en dulce la sal y hace que salga el sol Yo que pensé nunca me haría de ti Que ese amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente Para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero por eso me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Gracias, gracias, gracias Y me voy He estado recordando los momentos Que te di, cuántos tú me diste Y por qué ahora estoy aquí Sentada en el suelo Pensando que te quiero Que te quise tanto Y que tu amor me es necesario Déjeme llorar Quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagó Este fuego que arde adentro Déjeme llorar Quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar Que para esto no hay remedio Oh, no Oh, no Fueron tan bellos encuentros Amarnos sin miedo Eres tú la noche y yo Por ahí Porque este amor Apuesta hasta por mí Déjeme llorar Quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagó De este fuego que arde adentro Déjeme llorar Quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar Que para esto no hay remedio Déjeme llorar Quiero sacarlo de mi pecho 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 Cuiero sacarla de mi pecho De este fuego que arde adentro Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compas de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie más que a ti Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi cielo Las aves que retan su poder Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú No tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio Eres el gran amor Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi cielo Que tú eres mi cielo Eres mis consuelos Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú No tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio Eres mi gran amor Amor de mis amores Sangre de mi alma Álmame las noves De la esperanza Permite Permite Que pare Para decirte Que tú eres el amor De mis amores Para decirte Que tú eres el amor De mis amores Que eres el amor De mis amores Que respiro el aire La 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 la... Amor de mis amores, tú eres mi cielo, amor de mis amores, tú eres mi cielo, amor de mis amores. Amor, amor de mis amores. 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 que van a ir caminando y cantando alguno que otro árbol del bosque si son esos que van a ir esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche a ver manos arriba si son esos que van a ir caminando y cantando alguno que otro árbol del bosque si son esos que van a ir esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche oh si ella se preguntaba pero ya sabe que él está loco y que te ama que él está loco Si ves que todo se termina y eso en la vida es algo natural El viento todo se lo lleva, nada carga el peso que lo anclará El mundo es una marea que siempre te lleva y te traerá Abre los ojos, suéltate un poco y déjate llevar El fuego te está quemando y tú insistes en no cambiar Te quieres quedar sentado cuando todo dice que moverse ya ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieres ver? ¿Por qué si sabes bien no te quieres mover? Con la niebla que rodea a tu cabeza todo se evaporará Esa no es grima donde más de uno se derrumbará ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieres ver? ¿Por qué si sabes bien no te quieres mover? ¿Por qué no lo quieres ver? ¿Por qué si sabes bien no te quieres mover? ¿Cuántas ganas tengo de robarte un beso y me desanimo? Aunque te deseo es que tú te sientes caída del cielo Dices que ni sueñes con tocar tu pelo Mientes cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo pides tronando los dedos Es que tú te sientes de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Estás como quieres de pieza cabeza y no sé mi Dios La naturaleza con tanta belleza que en ti reunió A mí no me importa si vuelas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te di un beso Y estás que te di un beso Mientes cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo pides tronando los dedos Es que tú te sientes de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Estás como quieres de pieza cabeza y no sé mi Dios La naturaleza con tanta belleza que en ti reunió A mí no me importa si vuelas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te di un beso No digas que no No digas que no No digas que no No digas que no Buenas noches 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 del dolor a tu pasado, ya que la infamia de tu ruin destino marchitó tu admirable primavera. Hace menos escabroso tu camino, déjame caro tu amor, aventurera. Ya que la infamia de tu ruin destino marchitó tu admirable primavera. Que pague con diamantes su pecado. Que pague con diamantes su pecado. Que pague con diamantes su pecado. Gracias. 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 Cúrame. 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 Todo el mundo haciendo palmas arriba A ver este charango Santiago Yo me acompañaba con la sombra Esperando, esperándote A veces yo jugaba con la sola Les preguntaba a dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Por el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera entre portales Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita, como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer más laritas Y no de manchita Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como primavera entre portales Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer cuando estés viejo? ¿Quién te cuidará? Como primavera entre portales Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad Buscando en tus manos Buscando en ti Buscando en ti Buscando en tus manos Buscando en tus manos ¡Gracias! No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y ya sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar contigo Cuéntame si quisieras andar contigo Dime si quisieras andar contigo Cuéntame si quisieras andar contigo Estoy ansiosa por soltarlo a todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo aquí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre o siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Festejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar contigo ¡Vidme si quisieras andar contigo! Oh Si quisiera saber lo que yo 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 Todo comienza a girar en torno a tu regresar Después de tanto tiempo Tienes en mí todos tus cimientos Tú me desbalanceas, tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo, tú atacas siempre en silencio Tú me desbalanceas, tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo, tú atacas siempre en silencio Después de tanto pienso Que como tú, otro no encuentro He aprendido a estar sola con mi sombra Cuando reprimo mi querer Siento volver a estar bien Me miento constantemente Me hago la fuerte Aunque vuelvas a mi ronda Me hago ciega cuando pasas Después de tanto pienso Que como tú, otro no encuentro Tú me desbalanceas, tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo, tú atacas siempre en silencio Tú me desbalanceas, tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo, tú atacas siempre en silencio Tú me desbalanceas, tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo, tú atacas siempre en silencio Después de tanto tiempo Tienes en mí todos tus cimientos Tienes en silencio Tú me desbalanceas, tú Tú me desbalanceas, tú Tú me desbalanceas, tú Tú me des informations Tú me des unstable En el dos mil busco hombres de París, un serbe inteligente que nos emborracha viernes, un tonto loco que se llama bozo ni un lindo animal que el sexo vuelva loco. En el dos mil las mujeres distingir los tirantes transparentes, abierta ya la mente nos vuelve locas, un poco sonsas y ven a Ricky Martin en revista Torre Corta, pero el planeta mire y gira a la derecha. Cada vez ya la noche es más tibia y sin amor se enfría, no tengo nombre ni Agael García, me siento tan vacía. A ver, a ver, que pase en el siguiente día. En el dos mil Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar a toda la gente, de dividirla, de hacer racista, existen empresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el dos mil mi hermana va a parir, una célula creciente de una relación caliente, deprimida, también no olvida, odiar ese ser humano que se hirla de mano. Pero el planeta mire y gira a la derecha, cada vez ya la noche es más tibia y sin amor se enfría, no tengo nombre ni Agael García, me siento tan vacía. A ver, a ver, que pase en el siguiente día. Ya no soy, ya no soy, la misma temperatura en la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy, la misma temperatura en la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy, ya no soy, cada vez el cuerpo extraño ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy, ya no soy, la misma temperatura en la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy, cada vez el cuerpo extraño ahora siente, ahora siente el corazón. Ya no, ya no, ya no, ya no soy, ya no soy, ya no soy, la misma temperatura en la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy, la vez el cuerpo extraño ahora siente el corazón. Ya no, ya no, ya no soy. Ya no, ya no, ya no soy, la misma temperatura en la inocencia se acabó. Mi amor. 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 ¿Cuándo seguirás pensando que puedes jugar a pedir si nada va? Pues ahora no estaré esperando mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores de mentiras Más mentiras que ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada Sin tierra Sin tierra Mi buen amor Amor Eres la ilusión que yo persigo Eres bueno y maldito Yo quiero tocarte y poder Seguirte por doquier Vámonos lejos Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu calor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Eres la infusión que necesito Eres muy calientito Yo te voy a secuestrar Yo quiero acercarme Yo quiero acercarme y poder Contagiarme de tu ser Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu amor Yo te voy a robar Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso ¿Cómo consigo tener Una cucharadita de tu miel? Una cucharadita de tu miel Te voy a secuestrar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Un beso Un beso Un beso Un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un amor extraño con cada luna llena el mes Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero tal y como estás no hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Yo te quiero tal y como estás no hace falta cambiarte nada Yo te quiero tal y como estás no hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar A ustedes porque son mis amores completos Nos ayudan a cantar No, no hay 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 Amor completo Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco No, no hay No, no hay Acuéstate a mi lado Esta noche Amor completo No, no hay 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 ¿No hay No hay No hay Así que viva México a reconstruirnos y a votar por gente de México. Música No te quiero perder Que la distancia se devore nuestra miel Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense perderte Otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme al amor Darte unos besos Que quizás Tenga que robar De tu boca mía Mi vida Mi vida Mi alma No te quiero perder Que el amor se acabe Y vuelvas a querer Otro sabor a mí Otro sabor a mí Semillas se acabe Semillas tengo de ti Semillas tengo de ti Y sin morir Pueden querer morir Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Quiero sentarme a llorar Darte unos besos Darte unos besos Que quizás Tenga que robar De tu boca mía Darte unos besos Darte unos besos ¡En dónde viva activity Tres unos besos De tu boca Trbreaking Unwas тот Tres unos besos Comend Empresos Tres Oh, oh, oh Nonano, nonano, nonano... ¡Gracias! 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 ¡Ves! Y cuéntame la verdad de mi vida Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo podía soportar Tu tanta falta de querer ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Azúcar morena es tu piel Tus besos me saben a pura miel Tu boca son cerezas Para comer Tu voz retumba en todo mi ser Azúcar, azúcar Tu piel Azúcar, azúcar Azúcar morena es tu piel Es tu bella voz Que retumba en mi ser ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Azúcar morena es tu piel Azúcar morena es tu piel Es tu bella voz Que retumba en mi ser Son tus ojos Son tus ojos Que manipulan mi bien Azúcar morena es tu piel Azúcar morena es tu piel Azúcar morena es tu piel Azúcar azúcar morena es tu piel Es tu bella voz que retumba en mi ser son tus ojos que manipulan mi bien te quiero de aquí amarte amarte duele tanto que no sé qué hacer si verte en el aparador tocarte y quererte amarte duele te quiero de aquí amarte aunque la gente siga nuestros pasos yo te pido que no mires el reloj y quédate aunque me duele y amarte duele quiero llevarte amarte y quererte si el mundo no conspira no se puede el amor quiero llevarte a amarte y me duele escaparé contigo amarte ay no importa nada te podré querer pero tu hermana dice que no sientes lo que dices y me duele y amarte duele quiero llevarte amarte y quererte si el mundo no conspira no se puede el amor quiero llevarte a amarte y me duele si el mundo no conspira no se puede el amor quiero llevarte a amarte y me duele si el mundo no conspira no se puede y amarte y me duele 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 ¡Gracias! Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome La calle que canta su canto de diario, el mundo muriéndose Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para este que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí La ha agotado el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí El espejo que da su reflejo en todo lo pinto tal como es Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Tengo que sentir más el agua, el corazón es un músculo, si no la te reventa extraño Mirarte de lejos de hacernos los tontos, parecemos tan lejos Tienes más tiempo, mírame la piel, no ves acaso lo que siento Tú eres para mí, tú eres para mí, yo soy para ti El viento me lo ha dicho con nosotros, sabes si yo sé Me lo ha dicho el viento, eres para mí Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Me lo ha dicho el mundo que es para mí. Es para mí. Tú eres para mí, yo soy para ti. Tú eres para mí, yo soy para ti. Tú eres para mí, tú somos para mí. Tú eres para mí, yo soy para mí. Gracias. 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 Y duendo a mí, solo me dejó. 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 Que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire. Que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio. Y duendo a mí, solo me dejó. Y duendo a mí, solo me dejó. Y duendo a mí, solo me dejó. Para decirte, para decirte que no eres el amor de mis amores. Para decirte que no eres el amor de mis amores. No tienes remedio. 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 Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú 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 Tú, 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 tú Tú, 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 tú 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 Tú, 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 tú Gracias por ver el video